¿Qué mejor te podemos decir de que no te podés perder las conferencias? Las conferencias juveniles, las conferencias que nos van a estar alentando a pensar de que somos uno, uno que debe ser distinto, uno que debe meterse en la sociedad con la idea de ganar a personas a la sociedad. Pero no para mezclarse entre la sociedad, sino para que ellos se acerquen a nosotros. Uno que realmente tenga un compromiso en Cristo. Venite, es el espacio creado para vos. Es el espacio creado para que nos podamos motivar juntos en pensar de que somos unos en el Señor y que en esa unidad Él pueda hacer de nosotros cosas grandes. Fundamentalmente, acercar a muchos otros, porque esa es la finalidad por la cual Cristo nos llamó. Que todos podamos ser uno en Él. Que Dios te bendiga, venite, va a estar buenísimo. Octubre, uno, uno, uno no se mezcla, uno no se duerme, uno está activo en búsqueda de enseñar la verdad para la gloria de Dios. Dios te bendiga.